...después de varias horas de reunión en el Ministerio de Economía. Hoy el anuncio después de este mediodía de domingo, sin conferencia de prensa. Seguramente será algún anuncio grabado a través de las redes sociales. Veremos este paquete de medidas con repercusión en toda la Argentina. Y bien lo decías, aliado Gustavo Sáenz de Sergio Massa. Esa foto quizás sea un poco más compleja que la que nos contaba Nacho Damonte entre Silioto, potencial victorioso en estas elecciones de La Pampa con el presidente Alberto Fernández. Exactamente. Y le preguntamos también sobre la posibilidad de la presencia, la visita de Alberto Fernández, quizá en caso de que el gobernador sea reelecto, ¿no es cierto? Muchas veces pasa eso, ¿no? Algún tipo de viaje, una foto posterior de alguna figura nacional. Y dijo que no cree que el propio presidente Alberto Fernández venga aquí a la provincia en los días subsiguientes, pero tampoco de Sergio Massa, tampoco de Sergio Massa mismo. Nos vamos a empezar a mover, si ustedes me permiten, en unos minutos, porque está por llegar Emiliano Estrada, y obviamente vamos a querer tener la imagen de él, digamos, votando, y además después, como te decía recién, Pablo, de él también, obviamente, hablando, ¿no es cierto? Pertenece al Frente Avancemos. Es el contrincante, el principal contrincante del actual gobernador Gustavo Sáenz aquí en la provincia de Salta. Perfecto, Caro, acomódense tranquilos, vayan al centro de votación, tengan la imagen del candidato votando, ya lo tuvimos a Gustavo Sáenz, actual mandatario provincial, quien, como dijo Carola, busca la reelección en este domingo electoral en la Argentina. Repasamos, ya votaron la Rioja la semana pasada, con la reelección de Ricardo Quintela, también Jujuy, con triunfo del oficialismo y el espaldarazo para Gerardo Morales, precandidato a presidente de la Unión Cívica Radical, también Misiones, con el Frente Renovador de la Concordia, revalidando el poder. Antes, hace 15 días, las provincias de Río Negro, Beretildec, ahora actual, matatario, y Quiroga, en la provincia de Neuquén, dando la sorpresa con el poderío y la hegemonía, rompiendo la hegemonía del movimiento popular neuquino en esa provincia. Veremos si este domingo tengamos sonpresas en La Pampa, Salta, Tierra del Fuego. También San Juan, elecciones parciales, y la suspensión de la provincia de Tucumán. Caro, volvemos con 12 minutos. Decíamos, bueno, este domingo sumamente electoral, tenemos muchísimas definiciones.